Si tú te vas, se muere el amor, el que tú me das y llegue el dolor Seré un vagabundo, solo en este mundo sin rumbo Me delata la mirada, hacerme el tonto para que si a mí no me importa nada Prefiero vivir y perder que no haber vivido nada Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí Andas en mi cabeza, nena, todas horas No sé cómo explicarte Cuando me da vuelta, tú me descontrolas Pero que es mi mundo y que cada segundo me da Me la paso imaginando que Contigo me casé Y por siempre te amé Andas en mi cabeza, nena, todas horas Cada segundo, cada mío El mundo me da vueltas, tú me descontrolas Y así me pasan las horas Yo te me la paso imaginando que Contigo me casé Y por siempre te amé Señorita doblete Suave, suave, como usted sabe Sacude lo mueve lo que nunca se acabe Duro, la reina de la clave Te lo juro que lo que siento en el pecho no me cabe Te imagino y siento que me ilumino Si no te tuviera, te digo que me arruino Culpa del destino que te puso en mi camino Que nadie se meta con este amor clandestino Andas en mi cabeza, bella princesa Olvida los problemas y las tristezas Me besé y el corazón me lo atraviesa Andas en mi cabeza, darte un trago y ponte traviesa Andas en mi cabeza, nena, todas horas No sé cómo explicarte El mundo me da vueltas, tú me descontrolas Me la paso imaginando que Conmigo me casé Y por siempre te amé Andas en mi cabeza, nena, todas horas Cada segundo, cada momento El mundo me da vueltas, tú me descontrolas Y así me pasan las horas Me la paso imaginando que Imaginando que Conmigo me casé Conmigo Y por siempre te amé Imagínate que tú conoces lo que desconocen Yo me convierto en lobo después de la tose Si no tuviera mi loba pa' que la despose Me voy con la manada hasta que me destroce Porque en la calle hay mucha compé Siempre lo bueno se corrompe Pero no quiero otra mujer aprovechándose Cuando tú eres la que me encanta, chica Nunca yo me atrevería a dejarte sola Chiqui, 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 chica, nunca sola Por ti yo guardé mi pistola La catica no me controla Estás dudando yo lo sé Pero me quieres a la vez Solo pide que te dé My love, que te dé My love, que te dé A través de mi carta quiero confesarte Que han sido estén a la noche sin poder besarte Notarás que lleva mi perfume y no encontró estampa Que sigo olvidadizo y que caigo en mi propia trampa Quizás te pasas igual y sientes que no es normal Tal vez no duermes en la noche y antes de que no es real Por la distancia llaman los recuerdos de la cama Tú eres reina en mi cabeza Yo el rey que tú amas ¿Dónde vas? Regresa pronto, vuelve a mí Sin ti ya yo no puedo pensar, ya no puedo dormir No me acostumbro a vivir Me costó sentir Cuando sé en mi cabeza nena todas horas Mi mundo me da vueltas tú me descontrolas Por ti me la paso imaginando que Contigo no hay que hacer El que produce eso Yo siempre te amé Cuando sé en mi cabeza nena todas horas Cada segundo, cada mío Cuando me da vueltas tú me descontrolas Y así me pasa la hora Por ti me la paso imaginando que Contigo me casé Y por siempre te amé